Hola Virgo, hoy es martes 24 de octubre de 2017 y es importante que este martes des el primer paso si hubo discusiones o peleas entre ambos y ceder un poco y tratar de llegar a un compromiso para salvar la relación. Lo lograrás de manera efectiva. Además, estarás dejando atrás actitudes del pasado que solamente causaron desavenencias con tu pareja. Con el movimiento de la luna en tránsito, empiezas a disfrutar de una nueva vida sentimental. Hay un tono feliz en tu entorno que te inspira y te alienta en todo. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna del día de hoy. En la salud, haz un alto en tu carrera diaria y si no te sientes del todo bien de salud, no acudas enseguida a tomar medicinas. Muchas veces un cambio en la alimentación, algo más de ejercicio y distracción, son los mejores tratamientos. Relájate, intenta un nuevo estilo de vida y dale oportunidad al organismo para su recuperación. Obviamente desde aquí te decimos que si los dolores son intensos acudas a un médico. No se trata solo de la dieta. Todo lo que hemos dicho es un complemento para evitar males mayores, por supuesto. En el trabajo, aplica tu disciplina proverbial en tu empleo. Si tienes un empleo fijo, este martes será muy movido y te sentirás satisfecho o satisfecha por lo que lograrás. Pero no te agobies mirando constantemente el reloj, esperando que sea la hora de terminar lo que haces. Por lo tanto, disfruta de tu actividad y ponle todo el entusiasmo. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 3, el 27 y el 49. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, las lecciones sentimentales recibidas te enseñaron mucho y ahora puedes disfrutar con más espontaneidad y naturalidad tu amor. Escucharás una confesión sentimental que te inspirará interiormente. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, guiarte por tu instinto. Hasta mañana, Virgo. Disfruta de un genial día.